¡Hey bro! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y bueno bienvenido a este nuevo video que voy a empezar a hacer bien jugando con suscriptores, voy a estar grabando con suscriptores así que atento mis suscriptores bien si me siguen bien así que bueno ten atento que yo por ahí voy a entrar a jugar una partida con ustedes y yo les voy a decir que voy a estar grabando o no así que bueno chicos y si no están suscriptos bien suscríbanse compartan este video y acá abajo en la descripción bien en los comentarios pueden dejarme su bien para que lo agregue acá Free Fire yo soy de Sudamérica bien y bueno tienen que decirme de qué región son si de Sudamérica o de Norteamérica bien porque voy a estar grabando con obviamente con suscriptores voy a estar haciendo videos con suscriptores de Norteamérica y de Sudamérica así que bueno bro si les gusta obviamente compartanlo y denle like también a este video así que bueno ya estamos por llegar muy pronto de a poco vamos subiendo ya vamos a llegar a los mil suscriptores así que vamos chicos a suscribirse todo a full así que bueno lo dejo con la partidita ahora que voy a entrar a jugar con los suscriptores y bueno nos vemos y ya saben suscríbanse y dejen su like y activen la campanita para que se notifique también los video o directo que estoy haciendo de Free Fire jugando con suscriptores así que bueno chicos nos vemos y vamos al video vamos al video vamos allá vamos allá comenzamos la primera partida vamos 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 what what a help qué pasó boludo por favor entra por favor entra por favor entra vamos 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 que asco 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 ay te odio no sé si el internet o vamos por favor que no me hayan matado ni a mi compañero lo hayan matado dudo mucho que a mi compañero lo hayan matado la verdad alto crack son vamos vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá por favor por favor vamos vamos que no estoy muerto que no estoy muerto que mi compañero tampoco está muerto que mi compañero tampoco está muerto que mi compañero tampoco está muerto vamos 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 entra 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 dale 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 rápido papá dale dale que quiero jugar dale entrada entra 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 por favor ¿Hola? ¿Me escucháis? Me cago en todo, boludo ¿Me escuchan? Otra vez me pasó lo mismo y me cago en todo ¿Eh? ¿Quién está? No, no, que no puedo agarrar nada Me tienen que voltear No, no, no puedo, no veo mis cosas para caminar ni nada Así que tené la voz No sé, no sé si se me salió otra vez Se me salió de la nada, no sé por qué Pero bueno, vamos Alto bug que tengo Y este es perfecto, la verdad Así comenzamos este video Con alto bug Único y inesperado Por lo menos mi escuadra está viva, la verdad Estoy con Jessy, Emma Y el compañero Eric Bueno, no puedo agarrar nada Hasta que venga la zona No veo ni el mapa otra vez Increíble, la verdad No, no, porque no me aparecen los controles para que me diga subir ni nada Ya lo veo al video, a ver si lo subo al video ¿Cómo? Ah, ah, sí, 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 eso, eso Eso, eso, perfecto, perfecto Sabe, sabe Esplota, explota, explota Espera, espera, que me estoy quemando ¿Hay otro auto? Tienen que haber otro vehículo por acá Me tengo, me tengo, me tengo que, me tengo que morir Me tengo que morir No hay ningún lugar para tirarme alto y para caerme Ah, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Si te quedas, voy a ir a tirarme ahí A ver Sí, sí, sí Dispárenle, dispárenle el auto, dispárenle Con todo, con todo, con todo Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Que me quiero morir Automáticamente me quiero morir Ahí está Listo, ya me apareció todas las cosas Perfecto Ahora sí Qué asco de bug, boludo, qué asco Bueno, ahora sí, a lootear Muy bien Ay, muy gracias Muchas gracias, Jessy Ah, bueno, que me van dejando miguita de pan en el camino Emma también me deja miguita de pan en el camino ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está, ahí está Ahí está las balas Ahí está perfecto, listo Ahí está, por lo menos para cubrirme algo Bueno, bueno, pues ahora sí, looteamos de este lugar Que este lugar es nuestro, chicos Vamos a hacerlo todos Voy a apurar, de paso Vamos allá, vamos allá Qué asco de bug, la verdad Qué asco de bug Esto también tienen que arreglar, eh Esto no me gusta del juego, eh Lo voy a denunciar Nada Y nada Si encuentro en un chaleco Ya sea nivel 1 o nivel 2 Me avisan, please Y un casco igual Voy pelado, pelado Voy, voy, voy Perfecto Nice, nice, nice Bien ahí Bien, chicos No sé si se me estará escuchando Pero bueno, estoy jugando con suscriptores Y si quieren aparecer en los videos Es fácil Suscríbanse Y bueno Mantengan, activan la campanita de notificaciones Si quieren echar una partida Y bueno Y obviamente a mí me va con la asco, boludo Aunque no haga el directo Me va con la asco, boludo Qué asco, qué asco Voy llegando, voy llegando Que estaba agarrando un par de cosas en la camino Vamos, vamos, vamos Listo Vámonos de acá Que ya viene la zona Corren, 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 corren Bueno, voy decente por lo menos Algunos centímetros más tarde Listo, necesito encontrar un arma de lejos Necesito encontrar un arma de lejos ya Urgente, boludo Porque no tengo nada Llamerito Tengo una P90 y una UMP Y nada más Y nada más y nada más Y un, bueno De suerte tengo una pared global, la verdad Y un botiquín A ver, a ver A ver si acá en este campamento Encontramos algo de arma Decente por lo menos A ver Balas Holy shit Que no está El punto no se cierra acá Me cago en todo Che, boludo ¿Por qué lo de spiel no tengo tan al máximo? Y eso que no estoy diciendo directo, eh Muy raro, eh Holy shit Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Me cago en todo, boludo A ver, a ver ¿Qué tenía ese buen nombre? Holy shit Bien, bien, bien Por ahí Jó, por ahí Jó, por ahí Jó, vamos todos Boludo Qué asco, boludo Bien, bien, boludo Primero que mato Pero... Eh, eh, eh Eh, ¿Quién es la aspiradora humana? Eh, 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 ¿Quién es la aspiradora humana? Que se... No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, perfecto Eh, hay una aspiradora humana acá que me incluye todo lo que pueda Vale Gente, bien, chicos Holy shit No sé, no sé, no sé por qué pasa esto, la verdad Holy shit, ¿Qué está pasando acá? Me cago en todo Está atrás de la pared, Glo Nunca moría el tipo este, boludo Vamos a intentar ganar esta Bien, vamos a ganar esta partida Boludo, no sé por qué mi onda hoy tan lagueado, boludo No sé por qué mi onda tan lagueado, eh Por lo menos me hizo una kill, eh Holy shit, boludo Me bajó de dos tiros, boludo Casi me dejan bugear Boludo, soy el más que está cayendo ahora, eh Estoy cayendo más que todo, boludo ¿Qué me pasa, boludo? Bueno, quedan, quedan, quedan dos Vamos que podemos hacerla Vamos que la podemos hacer, chicos Por eso Y esta la ganamos Jugando con suscriptor acá En este video Holy shit Se pasan, eh Se pasan, eh Y no me van a dejar avanzar, eh Y no me van a dejar avanzar, no me van a dejar agarrar la altura Vamos, toma Vamos, che Y el último Me lo cargo yo El último Espectacular Buya Buenísima, chicos Nice Y bueno, chicos Si quieren más videos de jugando así con suscriptores Ya saben, denle like Suscríbanse Y vamos para más, chicos Vamos para más Y bueno, chicos El escuadrón Larito, tito, tito Para que vean quiénes son suscriptores Son todos, obviamente Así que bueno El escuadrón Horro